La transferencia está hecha desde el día 26 de febrero y hasta hoy no fue liberada, por lo tanto estamos en presencia de una actitud totalmente irresponsable, totalmente desaprehensiva en relación a todos los que son los productores tabacaleros por cuanto son fondos que la Nación transfiere a la provincia con destina directo a los productores y eso no ocurre, no ocurre y desaprehensivo lo digo porque por lo que está atravesando los productores tabacaleros donde están esperando por segundo los recursos precisamente para pagar los trabajadores, para poder pagar los salarios, pagar los servicios, las otras facturas que han venido de Gai de Luz, entonces la verdad que esto complica más la situación en la cual estamos y entendemos que eso no debe ocurrir, por lo tanto estamos a esto, no lo queremos hacer pero por ahí nos están obligando a que hagamos las denuncias, que no, por ahí no es bueno realizarlo, lo único que pedimos es que esto se cumpla con la ley, que se cumplan con los plazos que deben establecerse para la transferencia inmediata y podamos seguir todos tratando de sobrevivir en estos momentos. Doctor, ¿dónde está eso demorado? Hoy en contaduría de la provincia, evidentemente hasta ahora son cuestiones que por ahí no tenemos una claridad en la respuesta, por eso creo que ya los límites de los productores y la paciencia de los productores se ha agotado y bueno, nos está obligando a actuar ante los organismos que corresponden porque de lo contrario estos productores. Plata de los productores son costos financieros que está corriendo en su contra y justamente por cuanto tiene la plata acá hace ya bastantes días. Nosotros vamos a insistir con todo lo que hace el Ministerio de Economía, el Ministerio de la Producción para que esto se resuelva hoy, de lo contrario tenemos que tomar otras medidas porque realmente el productor está necesitando una solución inmediata.